Los indicadores sanitarios son muy buenos en relación al COVID, como vos lo señalabas. Siempre a la expectativa, hay que tener la cautela, digamos, porque sabemos que este virus ya hemos adquirido experiencia a lo largo de estos casi dos años de pandemia y sabiendo que cuando uno se relaja puede llegar a tener problemas. Hoy el índice de ocupación de camas es bien bajo, o sea, está cerca del 10% en la provincia de Córdoba. Afortunadamente ha bajado de manera considerable la tasa de mortalidad por el virus y esto creemos que estamos convencidos, digamos, que tiene que ver con la estrategia de la inmunización. Y también, tengo que decirlo, digamos, nos sorprende que todavía haya gente que teniendo la accesibilidad a esta herramienta que ha demostrado disminuir de manera significativa la internación, digamos, las complicaciones por la enfermedad y la mortalidad, los índices de mortalidad, como decía recién, que haya gente que todavía no se haya vacunado. En esto también sorprende en la posibilidad de vacunarse espontáneamente, que hay una buena respuesta. Sí, sí. Por otro lado, también eso, decir que, bueno, se sigue avanzando, se sigue aprobando el uso de la vacuna o, digamos, ya hay la posibilidad de colocarla en personas sanas de 17 años, eso se está lanzando esta semana y se pretende seguir con la aprobación correspondiente, digamos, de las autoridades sanitarias para el país, para poder colocarla en menores de 17 años hasta los 12 años. O sea, se viene trabajando de manera conscienzuda y de manera sostenida en la posibilidad de seguir ampliando esta estrategia y tal cual vos lo señalabas, sorprende que las personas, un grupo de personas de manera espontánea, se presente para colocarse la vacuna, eso también. Y otro gran desafío es animarnos a repensar el sistema de salud, digamos, que eso es lo que se está trabajando desde el Ministerio de Salud, integrado y con toda la experiencia acumulada a lo largo de estos casi dos años, como lo decíamos, de trabajar de manera integradora, o sea, todos los niveles de atención de la salud para hacer, para empezarnos a pensar cómo es la vida, cómo va a ser la vida y cuál es el rol fundamental del sistema de salud en ese esquema post-pandemia, ¿no? ¿Esta situación en el mundo, en los países más cercanos, es similar a la que estamos viviendo? Digo, en el hecho de que se haya retrotraído la cantidad de casos y la mortalidad de los casos. Sí, yo siempre digo que desconocemos mucho más de lo que conocemos de este virus. Los virus tienen la particularidad de que van mutando y al encontrar gente susceptible y las mutaciones pueden ser para mejor, digamos, hacerse más benigno, para que la gente la entienda, o hacerse más agresivo. En el caso de la variante Delta, en los países del hemisferio norte, obviamente hubo terceras oleadas que comprometieron el sistema de salud también y es algo que no se está viendo acá en el hemisferio sur, como te decía recién, afortunadamente, pero hay que también decirlo por ahora. Si bien esto se está estudiando y se está estudiando la respuesta inmunológica que hay, es decir, cómo aparecen personas protegidas, ya sea por inmunidad natural, que es la que causa la enfermedad o por la vacuna, que esto sin duda es una herramienta fundamental para hacerle frente a esta situación. Creemos que, en particular acá, lo que está ocurriendo es eso, que habiendo tenido un alto porcentaje de la población infectada o vacunada, es lo que hace que reduzca la posibilidad esta. Pero, como te decía recién, no hay que bajar los brazos, hay que seguir con las medidas que sabemos que nos dan resultado y este es el mayor desafío en este momento, cuando la gente se encuentra más relajada, cuando empieza a ver que no hay casos o que no está tan complicado el sistema de salud, es donde tenemos que, precisamente, seguir trabajando con los hábitos seguros y saludables para cuidarnos a nosotros y cuidar al resto de las personas que conviven con nosotros. ¡Gracias!